Buenas tardes, quiero agradecer mucho a Claxo y de manera particular a mi amigo hermano Pablo Leltini, esta muy honrosa invitación a acompañar los 50 años de nuestra comunidad académica en Claxo. Esos 50 años están llenos de reflexión, de pensamiento, pero también están llenos de luchas, entre las cuales quiero recordar muy particularmente las luchas contra las dictaduras de la seguridad nacional en contexto del terrorismo de Estado, en donde Claxo fue un referente en toda América Latina. El tema que voy a tratar es un tema histórico, siempre ha estado de alguna manera en la agenda de América Latina, pero de una extraordinaria vigencia, que es la política y el futuro de la democracia en América Latina. Y quiero rescatar la hoja de ruta que emerge del título, para reflexionar en profundidad sobre la democracia y sus retos, primero hay que reflexionar sobre la política, sobre la polis, y advertir hasta qué punto estamos ante el desafío. El desafío, primero que nada, de entender las mutaciones, las grandes transformaciones que está sufriendo la política, las formas de hacer política, no solamente en América Latina, sino en este mundo. Podríamos dar múltiples ejemplos de esa transformación que nos invitan, en primer lugar, a tratar de entender qué es lo que está ocurriendo. Porque lo que está ocurriendo está desafiando muchas de nuestras categorías más queridas, más afirmadas. Y sin embargo, lo primero es entender, es comprender. Es comprender ese descentramiento de la política a nivel global y continental. Y todo lo que ello se orienta en la perspectiva de una reconceptualización de la política y de lo que hoy podemos llamar democracia y democratización. Porque la democracia tiene como un eje fundamental en la historia de su teoría, que la democracia es un sistema político que no terminará nunca de construirse. Así nació y así seguirá viviendo. Solamente podrá vivir en el cambio y a través del cambio. Por eso es tan relevante estudiar la democratización. Porque la democratización, un proceso inacabado, inacabable, es la vida de las democracias. Y hoy la democratización está profundamente desafiada por esta transformación impresionante de las formas de hacer política. Más de una vez he registrado cinco grandes retos, que no son los únicos, pero tal vez sean algunos de los fundamentales en la agenda de América Latina. El reto de la desigualdad. Seguimos siendo el continente más desigual del planeta. Y esto es el principal escándalo. Porque somos un continente rico, muy rico en recursos humanos, muy rico en recursos naturales. Y sin embargo, tenemos la peor pauta de distribución. Porque viendo América Latina, volvemos a encontrarnos una y otra vez con esta idea central de que el problema de la pobreza es el problema de la desigualdad. Y hoy la desigualdad se mira en la relación entre los mil millonarios y el conjunto de la población. Oxfam, con su informe anual, nos ha sorprendido este año cuando ha referido que 8, 10 de los mil millonarios más grandes del mundo tienen la riqueza que reúne la mitad del planeta, la población. Y en América Latina tenemos algunos de esos mil millonarios que marcan en el Producto Bruto Nacional la desigualdad como reto. La colonialidad, la soberanía, la construcción de la autodeterminación. No hay democracia posible desde la colonia. También hay una afirmación profunda en nuestro continente, en la historia de nuestra América Latina en afirmar la independencia, la autodeterminación, no solo política sino económica como soporte fundamental para pensar formas democráticas. El debate sobre el desarrollo en esta América Latina que sigue siendo tributaria de pautas de crecimiento absolutamente articuladas con la venta de commodities. Y ya sabemos, con una experiencia ancestral, que esa no es la ruta de desarrollo. No es la ruta estratégica para nuestros países. Y han pasado gobiernos de muy diversos signos, pero la matriz productiva, en contextos muy diferentes, no ha roto esta lógica de crecimiento en función de commodities, productos con poco o nulo valor a negar. Y no importa quién nos compre, porque Estados Unidos y Europa nos compran solamente commodities. commodities, pero China también nos compra solo commodities. Entonces no es buscando la tentación de un hegemón benévolo, que por otra parte no lo encontraremos, sino justamente tratando de construir una iniciación internacional diferente que sea soporte de un desarrollo distinto. Y como decían muchos de los autores, entre ellos el maestro Aníbal Quijano, no hay vínculo virtuoso entre un Estado Nacional y el mundo de la globalización que sea directo, que sea bilateral entre un Estado Nacional y la globalización. requerimos integración, eso que ha quedado capturado por la retórica en nuestro continente y que no termina de construirse. La sustentabilidad medioambiental, otro reto fundamental. No podemos crecer destruyendo la naturaleza. El modelo extractivista es un modelo, por definición, antidemocrático. Y esos cuatro retos y otros, como soportes fundamentales en la construcción de una democracia. Para entender estos retos, como decíamos, primero hay que entender un fenómeno que es global, que es las transformaciones de la salva política. Entonces, por un instante, suspentamos el juicio y tratemos de comprender estas transformaciones. Vivimos impactos tecnológicos que transforman la política, la economía, la cultura. Hoy, muchas veces, el ágora fundamental está en las redes, no está en la pelea de la calle, no está en la pelea de los partidos, está en las redes sociales. Y eso, que es el soporte de una transformación del paradigma tecnoeconómico impresionante, también es una transformación cultural y política impresionante. No necesariamente para mal, ni no necesariamente para bien. El problema no lo tiene, el microscopio, ya se decía. El problema es cómo usamos, Castells ha dicho, el problema no lo tiene la tecnología, porque quien manda es, debe ser la sociedad, la política, reivindicar la política para, de alguna manera, buscar orientar, buscar mandar, desde la lógica de la soberanía popular. Estas transformaciones han cambiado los circuitos electorales, han cambiado los comportamientos de los ciudadanos en tanto electores, pero también han cambiado el ejercicio de los derechos. Y el primer derecho en una construcción política democrática es el derecho a tener derechos. Y esto no basta con una presencia formal, porque el derecho que no se ejerce, se pierde. Y los sustentos de las nuevas tecnologías pueden ser un camino para la libertad, y pueden ser un camino para la justicia social, pero pueden ser estrictamente lo contrario. Por eso, en medio de las mutaciones profundas de la política, hay que reivindicar la política. Hay que reivindicar la política. No debemos caer en la tentación de la política, de la antipolítica. Porque eso es más política, pero es más la política. La antipolítica. Esos candidatos que emergen diciendo, yo no quiero ser político, yo no soy político. Y no soy de la peor manera, negando su condición fundamental, que es su compromiso público con la polis. Estamos viviendo otras formas de ciudadanía, ciudadanías constantes, permanentes, cambiantes, ciudadanías contenciosas, que generan, por ejemplo, liderazgos nuevos, distintos, inimaginables hace apenas 10 o 15 años. Estamos viviendo la crisis de las formas clásicas de la representación, lo cual se traduce de inmediato en la crisis de los partidos políticos. Pero a la hora de la crítica, es muy fácil juntar una reseña de factores que hacen criticable al funcionamiento de los partidos. Pero a la hora de pensar el pluralismo en sociedades nuevas, bueno, es difícil encontrar pautas genuinas del pluralismo sin partidos. Entonces, ojo con el atajo de pensar alegremente en una política sin partidos. Ojo con el atajo de creer que la participación absolutamente fundamental en cualquier construcción democrática se debe hacer contra la representación. No. Toda la participación a favor de la representación, no contra la representación. Y esto hay que pensarlo en una forma de hacer la política que ha cambiado en donde, bueno, en toda América Latina, pero también en el mundo, los actos electorales generan identidades políticas nuevas, que formalmente no son partidos, que están unidas con un liderazgo que encarna un proyecto, que algunas veces es el proyecto. Y el problema es que cuando un proyecto se asocia con un líder que lo encarna, la biología es inflexible. La biología es inflexible. Los proyectos deben ser políticos, es decir, colectivos. Por supuesto que históricamente, y mucho más en América Latina, con una historia de caudillismo, los liderazgos son fundamentales y a veces son decisivos para construir grandes transformaciones. Pero el liderazgo no puede ser el proyecto. No puede ser el proyecto. No puede encarnar el proyecto. Porque la biología está allí, tozuda. Y la polis tiene que sobrevivir. Hay una vulnerabilidad fortísima de la opinión pública, con lo cual las encuestas, salvo en Francia parece, viven equivocándose, incluso viven generando, y algunas razones para esas sospechas, viven generando la idea de que influyen en la política, pero no saben medir la política, la volatilidad, la opinión pública. Hay nuevas formas de la movilización popular. Y cuando se articulan las redes con movilización social, bueno, podemos tener un gran espacio de libertad y podemos tener un gran espacio de penetración. de los poderes fácticos constituidos en la manipulación de los ciudadanos. Tenemos los litigios constitucionales ilegales. No hay una constitución urbi et urbi. No podemos plantear una pauta constitucional que sirva para todos. Pero las constituciones no son articulaciones político-institucionales que se cambian simplemente para dar caminos de atajo cuando la convocatoria al pueblo, cuando los caminos clásicos de la política no dan otro espacio. La reforma constitucional no puede ser un simulacro para evitar el juicio de la soberanía popular. Pero no puede plantearse una constitución ideal que sirva para todos y para cualquier momento. Y las libertades hoy deben dar lugar a un debate complejo. ¿Qué significa la libertad de prensa? Significa que no hay libertad de prensa que pueda articularse con leyes reguladoras de la prensa. La mejor ley de prensa es la que no existe. O en un contexto en donde los medios de comunicación muchas veces se proponen como partidos sustitutos, como actores políticos. Bueno, una regulación que no vaya a los contenidos que tienen que estar libérrimamente en manos de los individuos. Lo que va a dar precisamente a la regulación, por ejemplo, de evitar la concentración de poder clave en cualquier construcción democrática, de regular y replantear la propiedad de los medios de comunicación desde una perspectiva social e inclusiva. Y esto tiene que ver con los cambios de la política porque hoy las redes hacen que pensar en una ley de regulación de los medios a partir de los medios tradicionales es fácilmente anacrónica. ¿Y cómo se van a regular las revoluciones que van a generar y que se están generando a propósito de la Internet? ¿Quién será capaz? Los que lo están intentando están perdiendo. Y ahí hay que elegir siempre el camino de la libertad, no de menos libertad, sino de regular para más libertad. la cultura de los derechos humanos y el derecho internacional. Hay muchas propuestas nacionalistas, hipernacionalistas que reivindican el nacionalismo del siglo XIX, no sólo en América Latina, sino en el mundo, que van a una política de la identidad, pero que no advierten que soberanía que no se comparte hoy con otros se pierde y que si somos soberanos desde la bandera, pero no lo somos desde cosas tan fundamentales como la propiedad intelectual, la apropiación mercantilista del conocimiento, la conformación de nuestros estados, lo cual implica, por ejemplo, asumir iniciaciones internacionales que no disciplinen las compras gubernamentales en función de los poderosos. La inclusión hoy, ¿cómo pensar la democracia si no incorporando la cuestión de género como una cuestión fundamental? Tal vez la gran revolución de nuestro siglo. Incorporar la cuestión de género de manera eficaz, no como una concesión a lo políticamente correcto, sino como la solución de un desafío radical y simplemente como ejemplo voy a hablar de mi país, el Uruguay, que marca en todos los rankings internacionales como democracia plena, pero que rascando un poco y haciendo lo que el pensamiento crítico debe hacer, no quedándose con lo que parece, porque en ninguna sociedad nada es lo que parece, sino que hay que ir a los subterráneos. Bueno, el Uruguay tiene una democracia plena, uno de los índices de participación política de la mujer más bajos de América Latina, más bajos del mundo, por debajo incluso de los países árabes y tiene índices de violencia doméstica enormes. Entonces, la Atenas del Plata, la Suiza de América, bueno, rascando, si tendrá incorporación de desafíos. Es la inclusión de los mentores de desigualdad. Hoy, para entender la ruta de los pobres, hay que pensar en las mujeres, en las minorías étnicas, en las minorías etarias, en los excluidos ancestrales. Y, por supuesto, que hay que pensar en la educación, porque la educación que siempre ha sido en nuestros países el gran instrumento de inclusión, hoy puede ser el gran instrumento de exclusión. Los pletos por las palabras, por los conceptos. Esto nos está planteando un camino en donde lo primero que hay que hacer es advertir que la política está cambiando y que las categorías tradicionales que nos sirvieron, bueno, hoy nos sirven menos, algunas ya no sirven, pero hay una premisa para entender. Y esto implica, por ejemplo, bueno, debatir los adjetivos de la democracia. La democracia a comienzos del siglo XIX era una palabra maldita. En muchos documentos se habla de una palabra hipócrita. Refería a la teoría de los regímenes de gobierno de Aristóteles, pero también refería al periodo jacobino de la Revolución Francesa y era asociado con la participación directa del pueblo. La democracia era vinculada a tumulto. Y hubo una larga historia en esa etapa del siglo XIX que fue la construcción de la modernidad política para aceptar la palabra democracia. ¿Y cómo se la aceptó? Incorporándole adjetivos que muchas veces fueron adjetivos moderadores y a veces adjetivos que resignificaban una lógica adversa al núcleo de la teoría democrática. Por eso Sartori cuando dice la democracia ha triunfado como hoy sorte de construcción política ningún enemigo de la democracia hoy se asume como tal porque la democracia ha adquirido un enorme prestigio en nuestro tiempo pero hay un peligro mayor que los enemigos de la democracia se amparan en la confusión democrática en proponer como democrático un camino que no es democrático. hoy ya el pleito por las palabras el pleito por la conversión de las palabras en conceptos se mueve en perspectivas diferentes y vivimos también la cultura de los simulacros la posmodernidad y el simulacro están supuestos niveles de participación ampliado que esconden un simulacro de participación supuestos formas supuestas formas de representación ampliada que generan simulacros entonces hay una tensión entre la apertura a lo nuevo y no aplicar de filtros conceptuales fundamentales que siguen estando entre nosotros la oferta y la demanda de la política en términos de construcción de la legitimidad pública el bienestar socioeconómico las capacidades del Estado los límites de las instituciones planteando de que en definitiva una constitución es la que garantiza la soberanía popular pero que no basta con la soberanía popular hay que evitar la concentración del poder hay que tener como norte en cualquier construcción institucional cómo se limita el poder en una democracia el poder debe estar limitado debe estar exigido y tiene que haber filtros para evitar la concentración del poder el tema es cómo lo hacemos hoy en el contexto de una nueva política por supuesto que esto nos lleva en América Latina a plantearnos enormes desafíos y aterrizar desde esta perspectiva más teórica pero que nos lleva a que en América Latina hemos perdido acuerdo de régimen hoy en América Latina no tenemos acuerdo de régimen y esto que no pasaba hace 15 o 20 años para bien o para mal porque otra cosa es establecer acuerdo de régimen sobre democracias limitadas y obviamente que desbordar esas democracias limitadas que generaban consensos fáciles cómodos bueno era una tarea democrática en la que el pensamiento crítico de los intelectuales tiene que jugar pero democracia no puede ser cualquier cosa democracia exige filtros conceptuales rigurosos que sean persuasivos para justamente el pleito de la política que es el pleito por la libertad y la adhesión desde el ejercicio de la libertad hoy Naciones Unidas habla de que en nuestros países las fórmulas clásicas de la democracia representativa suelen ser aplicadas a conservos discriminatorios contra varias minorías y también mayorías como las mujeres las etnias pobres las etnias pobres este sistema lugar legal truncado decía el informe del PNUD hace cinco años genera lo que ha llamado lo que se ha llamado una ciudadanía de baja intensidad hay que repensar la ciudadanía y hay que repensarla a partir de nuevos indicadores que califiquen la construcción una construcción democrática que incorporen las cuestiones de procedimiento por supuesto que incorporen elecciones libres un fraco universal participación plena libertades civiles pero que también incorporen demandas democráticas desde opciones más amplias justicia social evitar inequidades socioeconómicas y culturales ampliar los niveles de participación política entonces repensar la democratización en América Latina no supone abandonar los viejos filtros conceptuales que nos permiten pensar en la utopía democrática pero no basta con eso hay que resignificarnos en esta nueva lógica del quehacer político y hay que incorporar nuevos derechos hay que incorporar nuevas instituciones la democracia como lo decía es efectivamente una utopía es un no lugar nunca a donde llegaremos cuál es su horizonte que nos exige la democratización permanente luchar por la democracia no se exige luchar por la democratización permanente nunca terminará esa batalla y esa es una articulación de principios clásicos de principios nuevos algunos de ellos que ni siquiera conocemos no puede haber una democracia cuando vemos y estos fenómenos son clásicos en América Latina pero lamentablemente lo seguimos viendo manipulación de leyes electorales y de constituciones usos clientelísticos corrupción y la corrupción siempre hemos sabido que no es de derecha ni de izquierda y hoy podemos replicarlo mucho más pero tiene un impacto muy diferente en las derechas que en las izquierdas en las izquierdas es devastador el impacto de la corrupción porque quita legitimidad y la legitimidad es fundamental para construir una sociedad nueva y no hay nada más viejo en política que la corrupción y no es solamente generar marcos institucionales que eviten el robo para la corona lo cual es decisivo para por ejemplo repensar el financiamiento de la democracia el financiamiento de la política el financiamiento de los partidos pero no basta no basta porque el robo que empieza siendo para la corona termina siendo para el bolsillo y aun cuando sea para la corona es tan siniestro en términos de legitimidad como el otro por eso tenemos que seguir reivindicando las restricciones reguladas a instrumentos de poder institucionales o fácticos escrutinios cuestionables de las instancias electorales circuitos ilegales o ilegítimos de financiamiento de las actiones políticas hoy debemos enfrentar desde la democracia el poder fáctico del narcotráfico esto es un desafío gigantesco cuando a veces la capacidad del Estado para enfrentar al narcotráfico revela que la lógica territorial está desafiada porque el Estado no manda sobre todo el territorio y así vemos en democracia comillas instaladas Estados fallidos partes del territorio en manos de poderes fácticos guerras no declaradas que en 5 o 6 años generan 100.000 muertos y esta vieja historia de la desaparición forzada que vivimos con terror desde la dictadura de la Seguridad Nacional pero que hoy vivimos en muchos países de América Latina desde la normalidad democrática el terrorismo de Estado encubierto y el terrorismo de actores no estatales porque la teoría jurídica que plantea que el único terrorista posible es el Estado ha sido desbordada por la realidad lo cual nos lleva a repensar esta lógica y a repensarlo desde un equilibrio entre la libertad y la seguridad ese equilibrio tan complejo porque en alas de afirmar la seguridad históricamente pueden construirse los peores regímenes liberticidas que vayan contra el otro contra el refugiado contra el inmigrante contra el distinto contra la otra patria pero a esto le debemos sumar bueno debates profundos como por ejemplo qué significa construir una cultura de los derechos humanos cómo pensar en nuevas lógicas de internacionalismo y de latinoamericanismo partiendo de la base de que los muertos son muertos y no son más muertos porque piensan de una manera o de otra y cuando hay muertos en política es que fracasa la política y cuando hay violaciones a los derechos humanos hay que ser claros y no omitir el juicio son condenables vengan de donde vengan tenemos una historia continental y mundial que ya no nos permite mirar hacia el costado frente a las violaciones de los derechos humanos hay cosas que ya no son admisibles particularmente para aquellos que tienen el proyecto de transformar nuestras sociedades que necesitan tanta transformación desde el continente de la desigualdad por eso hoy el reto es en construcciones marcadas por las mutaciones políticas cómo democratizar porque de eso se trata cómo construir democratización cómo pensar en una lógica que nunca terminará de hacer más democráticos nuestros derechos nuestras instituciones nuestra pauta socioeconómica nuestros modelos de desarrollo nuestra manera de encarar la naturaleza y eso obviamente tiene que ver con sentidos de la democracia hay quienes con enorme error han supuesto que la democracia es un instrumento para adquirir para llegar a otros fines y no ha estado parece el haber sufrido las dictaduras de la seguridad nacional para advertir que la democracia es el fin que los medios son discutir los medios es discutir sobre el fin y que no haya atajos desde medios ilegítimos para construir fines superiores no el medio forma parte del fin forma parte del fin y esto es muy fuerte plantearlo desde América Latina porque hemos caído y recaído muchas veces en la tentación por ejemplo de la violencia y hoy en un mundo marcado por la ofensiva conservadora por la ofensiva de un capitalismo mercantilista ultra radical por la ofensiva de los poderosos incursionar por el atajo de la violencia es no solo ilegítimo e irresponsable sino es un gravísimo error porque inequívocamente hoy el poder militar está en manos de los poderosos está en manos de los poderosos y por supuesto que pocos países en América Latina como Perú saben que el camino del violentismo no es por cierto un camino luminoso no es nunca reivindicar la política es reivindicar la no violencia y esto no es un pacifismo ingenuo es reivindicar que somos responsables de que no haya polarización que genere violencia y que ese tal vez es uno de los primeros compromisos democráticos por eso y voy concluyendo pensar la democracia es pensar cómo construir permanentemente ese camino de democratización y no terminará es cómo recombinar los fichos conceptuales que nos vienen de las teorías clásicas algunas milenarias con los retos de lo nuevo que nos generan preguntas cuyas respuestas no están en ningún libro ninguno ni sagrado ni laico en ningún libro donde hay que experimentar y no hay que buscar meter la realidad dentro de categorías que ya rechina esto al pensamiento crítico que siempre lo he indicado Claxo le impone exigencias formidables por ejemplo le pone la exigencia de repensar la democratización dentro de una visión integral que articule los desafíos de un continente que más de una vez ha sido planteado como el continente de la esperanza pero que hoy nos devuelve un espejo cargado de desigualdad cargado de colonialidad para tomar la categoría del maestro Quijano le dimos en una de las ocasiones el premio en Puerto Rico e ir a Puerto Rico y hoy adquiere vigencia gigantesca las universidades y los estudiantes de Puerto Rico están en huelga enfrentando la colonialidad de un poder omnímodo que les ha impuesto de manera ilegal una deuda de 72 mil millones de dólares y que les impone algo que los boricuas y el maestro Quijano siempre se ha reivindicado como un andino boricua o como un boricua lo cual nos plantea que entre otras muchas cosas tenemos una identidad latinoamericana y no meramente sudamericana latinoamericana nos lleva a ser corresponsables y fieles a una lógica de internacionalismo continental que entre otras cosas a los intelectuales nos debe llevar al compromiso de decir lo que pensamos cueste lo que cueste y tal vez hoy más que nunca por eso frente a la desigualdad frente a la colonialidad frente al extractivismo frente al no desarrollo frente a los las demandas de democratización en países en donde eso está en juego hoy debemos decir que tal vez no sabemos cómo será la democracia del futuro pero la historia nos ha enseñado qué no va a ser la democracia del futuro o del presente por eso no podemos comprendiendo lo nuevo teniendo esta instancia teórica de suspender primero que yo para comprender no podemos resolver la articulación entre la libertad y la igualdad sobre el sacrificio de uno de estos valores son valores fundamentales no intercambiables no podemos afirmar cualquier estado porque sabemos muy claramente que un estado hiperregulador puede ser el soporte lo ha sido históricamente de nuevas desigualdades y esto lo estamos viendo en la América Latina donde estados monopolizados construyen con gobiernos progresistas o gobiernos de ultraderecha construyen soporte de desigualdad no podemos aceptar el atajo militar que siempre es civil militar como soporte último de la soberanía no podemos legitimar desde el dato de la realidad del imperialismo fórmulas y rutas que no son democráticas ya sabemos lo que ocurre cuando buscamos en el ejército el actor fundamental en los años 70 muchos espejismos en el Cono Sur por ejemplo se hicieron bajo la lógica de pensar en regímenes peruanistas regímenes sustentados por el ejército que podían construir justicia social y la realidad demostró que no hay procesos transformadores que no se afirmen en expresiones libérrimas del pueblo no podemos aceptar relativismos culturales que indican que algunas democracias no son para determinados países porque eso es racismo aristocratizante eso es lo mismo que piensan muchos norteamericanos muchos europeos respecto a los países otros que la democracia es para los países ricos no miren Europa miren Estados Unidos no estamos hablando de un problema de la arcaica latinoamerica por eso reitero que si tenemos el reto intelectual ciudadano institucional de construir una democracia del futuro que no sabemos cómo va a ser tenemos el reto de decir hoy con mucha firmeza lo que no es democracia y va a ser nunca democracia evitemos entonces los simulacros y no callemos recordemos las dictaduras ominosas con terrorismo de Estado que fueron el soporte de proyectos arrasadores de las libertades y de la justicia social desde la violación permanente de los derechos humanos reconceptualicemos un nuevo acuerdo de régimen y una nueva perspectiva de la política pero desde filtros conceptuales exigentes no utilizando malamente manipulando esa palabra prestigiosa ese concepto prestigioso de la libertad yo creo que no callar y ser y decir realmente lo que pensamos no importa de qué gobierno estemos hablando es una responsabilidad fundamental del pensamiento crítico y no seremos fieles a esa extraordinaria tradición si callamos frente a lo que no debemos callar muchas gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.